¡Gracias! 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 ¡Bravo, Magda! ¡Ficurama! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chico! ¡Gracias! 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 ¡Se h Hallucinado per misin? ¡Muy bien, Magda! ¡Muy bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡BRAVO, Magda! ¡Gracias! Gracias. 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 ¡Galos de laera! ¡Galos de laera! ¡O! ¡Habla! ¡Más una vez! ¡Habla! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vaj, Magda, ¡vaj! ¡Gracias! 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 Respira Magda, respira. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Magda! ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!